Vamos a comenzar entonces con un ejemplo hola mundo, ya, bueno ya tenemos creado el proyecto, vamos a crear un controlador y vamos a ver más o menos de qué se trata y bueno es posible que algunos ya han trabajado con Spring, quieren profundizar, pero vamos a partir de cero, vamos a ver un ejemplo con Timelift yo sé que a muchos no les gusta Timelift porque les gusta más todo el tema de API REST y está bien, porque en realidad lo que más se utiliza hoy en día es API, servicios, conectar con Frontend como Angular React pero bueno la idea de este curso es partir de cero y ver todos los escenarios, obviamente le vamos a dar mucho más énfasis al curso a lo que es API, API REST, Backend pero de todas formas tenemos que ver también un poquito de Timelift y sobre todo comenzando al principio, un ejemplo pequeño y después vamos a migrar ese ejemplo pequeño visualizarlo también como un API REST, entonces vamos a ver una combinación de los dos, acá me aparece una notificación que de hecho en la clase anterior también me apareció y lo habilitamos, le ponemos enable y listo, partimos, entonces recuerden para crear clases nos tenemos que ir a Java Project por acá, nos vamos a los Package que está acá acá tenemos el Package Principal, la clase principal también y muy importante que todas las clases de nuestro proyecto de Spring siempre estén dentro de este Package Base que es la raíz entonces vamos a crear acá, si hago clic acá me crea una clase, pero con clic derecho en el Package Principal, puedo crear clases y Package voy a seleccionar Package para crear el Controllers, entonces le coloco .controllers en plural porque podríamos tener más de uno, Enter bueno y acá lo tenemos, se demora un poquito pero casi nada, acá lo tenemos, Controllers, se fijan y ahora en Controllers puede ser clic acá para crear una clase o clic derecho New Java Class, pero hagamos clic acá en el más, y acá por defecto Java Class, ah y también me permite Package puedo seleccionar Pack, si puedo seleccionar ambas formas, entonces Java Class le vamos a poner un ejemplo hola mundo, pero le vamos a colocar UserController ya, muy importante que la clase Controller, le damos el nombre que queramos, como es clase, comenzando con mayúscula siempre, comenzando con mayúscula nombre clase y luego como sufijo Controller, siempre, entonces por ejemplo UserController, Producto o ProductController, FacturaController, bueno ya saben Enter por acá, no sé qué pasó, pero importa, lo voy a cortar, Java Class, ahí sí, lo tiene que seleccionar ahora sí, Enter, lo tiene que seleccionar, pensé que estaba seleccionado de forma automática entonces si fijan, y acá la ventaja, la gracia que tiene también este Visual Code, es que me permite por defecto Class, o crear una interfaz, interface, un enumerador en fin, una clase abstracta, una anotación, pero por defecto una clase entonces un controlador es una clase común y corriente, ya que maneja métodos del request para los usuarios que se le conoce como métodos Handler, y por qué se llama Handler, maneja, Handler viene de manejar una petición de usuario entonces maneja la petición, el request, los parámetros del usuario que envía, los procesamos en el controlador todo lo que es lógica negocio, lo vamos a manejar con un componente, una clase que le vamos a llamar service o servicio después, ahí vamos a ver, pero por ahora vamos a partir simple y también el controlador, este método Handler, procesa el request y devuelve un response, una respuesta al usuario ya sea una Vita, un HTML, renderiza un HTML o una página web o renderiza también, o más que renderizar, envía un API REST, un JSON ahí vamos a ver, entonces acá tenemos la anotación con el arroba controller que es para decir que es una clase de controladora de Spring entonces acá tenemos controller, importamos es muy importante esta anotación porque dice, es un estereotipo, indica que es un controlador de Spring y además de ser un controlador, si vamos a la documentación, es un tipo de componente es decir, esta anotación sirve como una especialización de un componente pero también es un controlador, un componente, bueno los componentes ya lo había mencionado los componentes de Spring son objetos que se guardan en un contenedor y Spring los maneja, por lo tanto Spring va a manejar el controlador como una clase para procesar peticiones y respuestas de los usuarios pero vamos a ir paso a paso Public es un método, va a devolver un string, voy a explicar después, string le damos un nombre, por ejemplo, puede ser details details o profiles, como queramos entonces un método, las llaves y tiene que devolver algo si trabajamos con MVC, con la anotación controller es porque vamos a trabajar con vistas HTML pero con vistas que son del lado del servidor por ejemplo con plantillas como timelift o jcp por lo tanto acá tenemos que devolver el nombre de la plantilla como un string, por eso es del tipo string por ejemplo la plantilla se va a llamar igual que el método aunque da lo mismo, details puede tener cualquier nombre pero esa plantilla tiene que existir solamente se coloca el nombre, no la extensión la extensión sería .html ahí lo vamos a ver entonces tenemos este método todavía es un método común y corriente pero le tenemos que decir acá que es un método handler es decir, un método que va a manejar una petición del request un request tiene distintos tipos o métodos podemos enviar por ejemplo un método get un método post, un método put, un método delete por ejemplo el método get mapping acá lo tenemos es para cualquier petición que es a través de una ruta URL que se coloca en el navegador o mediante un enlace un enlace, hago clic, es una petición get método post es cuando enviamos por ejemplo información datos en un formulario típicamente entonces a través de un formulario o si queremos consumir un API y queremos enviar información mediante post incluir información por ejemplo algún JSON en el cuerpo del request sería con post pero son puras cosas que vamos a ir viendo no quiero marear no quiero dar información que todavía no hemos visto pero lo importante es que el get es para casi todo una ruta URL ya típicamente que no es formulario put por ejemplo también está el put que es para modificar cuando queremos editar una información existente el delete es para eliminar una información existente pero eso lo vamos a ir viendo de a poco por ahora partimos con get que es como lo más típico colocamos paréntesis le vamos a colocar acá la ruta siempre la ruta comienza con sludge la ruta puede ser cualquiera pero le voy a colocar details o podría ser en español detalle voy a colocar nombres en inglés voy a tratar de colocar nombres en inglés porque todo el framework está en inglés se fijan entonces para no tener una mezcla entre español y inglés que no quede tan bonito vamos a utilizar inglés pero si quieren ustedes cosas de cada uno utilizan palabras en español por ejemplo el método se puede llamar detalle esto detalle la vista detalle o perfil 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 o como quieran si al final no hay una regla de oro para esto y ahí tenemos se fijan entonces details devuelve una vista y esta vista tiene que existir donde se tienen que ubicar justamente en los recursos en la carpeta resource acá entonces en resource dentro de templates entonces templates es nuestra carpeta para colocar nuestros nuestras vistas entonces acá vamos a crear una un archivo un file se fijan en template un file puede ser acá acá un cierto file hacemos clic o bien voy a colocar enter se van acá al explorador recuerden que este es el java project esta es la vista o visualización para java este para archivo entonces en resource también templates y con clic derecho nuevo archivo cualquiera de las dos formas está bien le vamos a colocar details .html perfecto y ahí tenemos muy importante que este details disculpen mi inglés inglés no es bueno pido perdón por eso ya trato de hacer lo posible trato de pronunciar lo mejor posible pero no es buena mi pronunciación así que pido perdón details entonces este details o detalle se tiene que llamar igual por ejemplo si escribieron mal acá o acá y no coinciden estos nombres no va a funcionar así que sea muy cuidadoso entonces details o detalle bueno continuemos entonces details o detalle por suerte visual code acá podemos escribir nuestro html pero no desde cero por ejemplo si coloco html html selecciono la versión por ejemplo la 5 me genera el template completo coloco enter y no tengo que estar escribiendo toda la plantilla que la verdad es una lata entonces me genera toda la estructura html acá tenemos la etiqueta principal html5 charset utf8 html5 el title título el cuerpo y así por ejemplo vamos a colocar acá un h1 entonces h1 vamos a colocar por mientras hola mundo springboot hola mundo springboot el title lo dejamos da lo mismo lo dejamos así entonces guardamos guardamos se fijan y estamos listos tenemos la plantilla donde corresponde en templates tenemos nuestro controlador que devuelve el nombre de la vista tiene su ruta está mapeado y estamos listos es un controlador y el controlador está dentro del package principal recuerden este es mi package principal controller es un sub package que está dentro del package principal por lo tanto va a funcionar se fijan está anidado entonces bueno estamos listos lo vamos a probar vamos a levantar como levantamos nos vamos acá a springboot dashboard acá y acá me muestra incluso el proyecto lo levantamos acá me muestra que tenemos dos beans ya encontró el user controller recuerden que el controlador es un beans es un componente de hecho si hago click control click en controller es un componente es decir es un componente de spring por lo tanto se registra como un beans beans es frijol en español o poroto como quieran llamar un beans es lo mismo que componente y un componente es un objeto común y corriente pero es que es manejado es manejado controlado por el framework de spring maneja el ciclo de vida maneja su contexto en fin cosas que vamos a ir viendo de a poco y además tenemos el endpoint details es decir la ruta que está mapeado a esa ruta es decir tenemos un método que es este de acá si hago click acá se va acá si hago click acá se va al controlador se deja controller y acá tenemos nuestro endpoint vamos a probar entonces levantamos acá con run se fijan está levantando levantan el puerto 8080 por defecto lo tienen que tener libre el puerto 8080 si no lo pueden cambiar después vamos a ver cómo cambiar este puerto entonces levantan el puerto 8080 y nos vamos al navegador bien acá estoy en el navegador voy a colocar acá localhost y acá lo tengo localhost 8080 details ahí tenemos hola mundo spring se fijan un ejemplo simple bueno continuamos la siguiente clase agregándole más cositas para que sea más entretenido el ejemplo y aprender un poquito más por ejemplo cómo pasar datos desde el controlador a la vista y no que sea un título estático se fijan ya continuamos en la siguiente clase chau